Ya hice varios directos con la configuración de Linux Debian 12 con el gestor de ventanas BSPWM y lo estoy haciendo en mi computador principal. Pero aún en ocasiones tengo un pequeño problema. Aquí por ejemplo abrí el navegador Firefox y a veces, si por ejemplo aquí en una aplicación le digo guardar como, se supone que debería aparecer una ventana donde yo pudiera guardar la página que quiero guardar. Pero esa ventana emergente solamente aparece si yo hago clic en algún lado. Aquí por ejemplo voy a dar clic y observen ahora si apareció la ventana de guardar como. Y ahora se me perdió la ventana de guardar como. Aquí está, voy a cancelarlo y voy a cancelarlo. Bueno, entonces la solución que he encontrado es instalar BSPWM y SXHKD utilizando los repositorios de GitHub. Es decir, si yo aquí le doy apt-search-bspwm, aquí va a decir que está instalado y está instalada la versión, la versión que encontré o la versión oficial de Linux Debian. Y es la versión 0.9.10-2 más B1. Y pasa lo mismo con apt-search-sx-hkd. Aquí está instalada una versión 0.2, 0.6.2-1. Entonces, lo que voy a hacer, estas son las versiones que están en los repositorios oficiales de Linux Debian. Pero, quiero desinstalarlas e instalar las versiones de GitHub. Entonces, como si las desinstalo, me imagino que me va a fallar BSPWM. Entonces, voy a hacer eso en una consola TTY. Me voy a pasar a la consola TTY1. Espero que se vea. Y aquí daría mi usuario. Ahí está mi usuario y mi contraseña. Entonces, lo primero que voy a hacer es desinstalar las versiones que están instaladas. Es decir, apt-search-dsp-wm. Voy a desinstalarlas. Sudo apt-remove. Ah, pero antes de desinstalarlas, tengo que asegurarme y tengo que copiar un archivo. Entonces, voy a ir cd-user. cd-share-xsessions y aquí doy un ls. Entonces, aquí en este directorio, slash-user, slash-share, slash-xsessions, está el archivo bspwm.desktop. Si doy un cat, aquí está la información para abrir o para que la IDM utilice para ingresar al gestor de ventanas bspwm. Entonces, si desinstalo bspwm, este archivo se va a perder. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar primero este archivo. Nuevamente, entonces le daría sudo cp bspwm.desktop y lo voy a copiar como backup de bspwm. Y aquí escribamosle .desktop así. Ok, ahí creo un archivo que se llama back-bspwm.desktop. Después, le cambiaré el nombre y le pondré nada más bspwm.desktop. Entonces, ahora sí, se dé. Entonces, si doy de nuevo apt-search bspwm, aquí está instalado y voy a eliminarlo sudo apt-remove bspwm. Se va a eliminar bspwm, solamente ese. Y elimino también sxhkd. Entonces, si aquí le doy apt-search bspwm, ahí está. Dice que solo tiene una configuración residual. Imagino que podría dar... No, dejémoslo así. Entonces, voy a instalar la versión que tengo o que está en GitHub. Entonces, para eso tendría que dar... Aquí, por ejemplo, un ls. Voy a ir a la carpeta de descargas, cddescargas, ls. Aquí tengo solamente dos archivos. Ok, entonces, para descargarlo, daría gitclon, espacio y la dirección, HTTPS, dos puntos, slash, slash, github.com, slash, slash, vspwm.com, slash, github.com, slash, github.com, slash, github.com. Creo que la copié bien. ok, y si aquí doy un ls aquí tengo un director llamado bspwm y hago lo mismo con sxhkd.git ok, y ahora doy un ls entonces aquí tengo la instalación aquí tengo bspwm y sxhkd entonces ingreso cd bspwm ls y aquí entonces tendría que dar el make y el make install solamente que, bueno si intento dar un make aquí me va a dar un error make y aquí empieza a decir que necesito demasiadas demasiados prerequisitos o archivos entonces ya por ensayo y error los paquetes que necesito instalar para que se compile serían sudo apt install xcb espacio lib xcb raya útil punto raya dev lib xcb raya icc m4 raya dev lib xcb raya randere 0 raya dev lib xcb raya ew mh raya dev lib lib xcb raya xcb 0 raya dev lib xcb raya x cinerama 0 raya dev espacio lib xcb raya xcb sim sims 1 raya dev estos son todos los requisitos que necesito entonces por supuesto esos paquetes los dejaré en la descripción con los nombres exactos pero aquí entonces los voy a instalar y enter 15 paquetes nuevos que se van a instalar enter y aquí de nuevo le digo que sí ok instalados todos estos paquetes y ahora sí entonces puedo hacer un make perfecto el make entonces el siguiente comando como tal sería hacer el sudo make install solo que si hago el sudo make install el paquete que se instale vspwm no va a ser parte del historial de apt entonces para eso yo instalo otro paquete que se llama check install aquí le doy apt search check check y ahí está check install entonces lo instalo con sudo apt install check install lo copie bien ok instalado check install y entonces ahora sí tengo que dar sudo check install aunque he visto que si hago sudo check install hay algún problema con algunas carpetas o con la creación de algunas carpetas porque si aquí doy un ls aquí debe haber un archivo llamado make file entonces si yo hago un bin make file observen aquí al final hay algunas hay algunos comandos que me crean mkdir-p y me crean unos subdirectorios entonces me voy a salir de aquí de nuevo un ls entonces para que me funcione la instalación utilizando el comandos normalmente daría sudo check install pero entonces esto va a dar error porque el make file no tiene el sudo entonces tengo que darlo directamente como usuario root es decir dar primero sudo su aquí ya estoy como usuario root y ahora sí daría check install y aquí check install y daría enter para que se instale bspwm perfecto aquí le decimos que sí y enter y aquí debemos escribir la descripción del paquete que estamos creando entonces vamos a ponerle bspwm que se va a llamar que lo descargué de github y aquí dice que debemos terminar en un enter y aquí escape la descripción va a ser bspwm raya github y aquí escape y enter entonces bspwm raya github va a ser el nombre y aquí por si queremos cambiar alguna de estas opciones pero no cambio ninguna le doy enter no me lo deja crear ok 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 Gracias. 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 Por fin. Ok, tuve que crear a pulso cada uno de los directorios. De nuevo entonces, cd.ls, ahora sí se supone cd.ls, se supone que si doy un apt-search bspwm, aquí ya parece que está instalada la versión que acabo de crear o de compilar. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con sxhkd, entonces ingresos cd.sxhkd.ls, entonces aquí de nuevo daría un make y enter. Ok, listo el make y ahora daría el comando check install y nuevamente tendré que crear a pulso algunos directorios. Enter nuevamente para escribir que va a ser sxhkd de github. Y aquí un escape y enter. Ok, y ahora enter de nuevo. Entonces tengo que crear a pulso mkdir-p espacio user local share doc sxhkd. es las examples y de nuevo y creo este otro mkdir. y y y y y y y local, share, doc, sxhkd, examples, y luego de nuevo, examples, y otra vez, y falta otro, mkdir-p, user, local, share, doc, sxhkd, examples, y luego sigue, examples de nuevo, y notification, notification, y enter, y otra vez, y falta otro, mkdir-p, user, local, share, doc, sxhkd, examples, examples dos veces, y back, background, background-chill, background-chill, y enter, y otra vez, y por fin, ok, instalado los dos paquetes, entonces, cd, aquí doy un clear, ls, entonces, si doy apt-search, bsp-wm, aquí está el paquete, que acabo de instalar, y apt-search, sxhkd, y aquí está el otro, entonces, así como está, voy a dar un sudo, así que estamos, shut down, menos, ok, systemctl reboot, aunque me imagino, que la idm, no va a encontrar esta versión de bsp-wm, o tendría que actualizar la idm, lo más sencillo, es volver a copiar el archivo de configuración, aquí dice default session, pero no aparece bsp-wm, entonces, cd, cd, df1, de nuevo, mi usuario y mi contraseña, y voy hasta, user chair, xsessions, aquí doy un ls, Y copio sudo cp, esto que se llamaba back, y va a ser de nuevo bspwm.desktop y enter. Y aquí si doy de nuevo un ls, entonces ya está bspwm.desktop, entonces voy a dar de nuevo sudo systemctlreboot. Y ya debería aparecer bspwm nuevamente en la idm. Y ya está bspwm, enter de nuevo. y aquí observen de nuevo está BSPWM si es que ahí ya está BSPWM y ya tengo nuevamente BSPWM pero configurado o compilado desde los repositorios de GitHub y entonces ya no debería tener problemas aquí si le digo guardar como ya aquí aparece y de nuevo lo pruebo guardar como ya aquí me aparece la página que la ventana emergente ok instalado BSPWM y SXHKD desde los repositorios de GitHub ya hice varios directos mostrando la configuración de Linux Debian con el gestor de ventanas BSPWM en mi computador principal pero aún tengo un problema observen que si yo por ejemplo abro Firefox aquí abrí Firefox y si por ejemplo aquí le dijera guardar como es decir si quisiera guardar esta página y no falló porque vaya rato si a ratos no no entiendo así y y y